Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estamos familia? Buenos días, buenos días, buenos días. Damos inicio a nueva semana. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nuevas oportunidades, nueva semana para crecer, para aprender, para hacer dinero, para juntos alcanzar nuestros objetivos. De verdad que hay que estar motivados. Por eso siempre les pongo, díganlo ya. Digan, esta semana ya me pasó algo increíble. Incluso cuando nosotros entendemos que estamos en el lenguaje de la fe, nosotros entendemos que la fe no habla en el futuro. La fe habla como si ya las cosas hubiesen pasado. Entonces nosotros también lo decimos en el presente. Ya esta semana nos pasó algo extraordinario. Ya esta semana su cuenta de trading creció. Ya esta semana su equipo creció. Ya esta semana su mente aumentó. Ya esta semana usted aprendió más. Ya esta semana usted creció más. Ya esta semana usted logró obtener muchísimos más resultados de los que usted había obtenido en todas las semanas y meses anteriores. Así que hay que meterle ganas. Hay que ponerle, hay que crecer, hay que desarrollarse. De verdad, gracias a todo mundo por la confianza. Gracias a todo mundo por el cariño que me expresan ahí por las redes sociales, por los mensajes que están poniendo en el chat. Vamos a dar lo mejor. Como todas las semanas me dispongo a dar lo mejor de mí para que podamos crecer, para que podamos aprender, para que podamos juntos obtener grandes resultados. Literalmente tenemos tres semanas de estar teniendo resultados brutales. Pues bueno, gracias a Dios en el tiempo la consistencia nos ha dado la razón. La consistencia nos ha dado los números que nosotros hemos andado buscando y los hemos logrado en conjunto. Así que la idea del día de hoy es de que podamos aprender a que juntos podamos seguir teniendo la misma consistencia. Así que bienvenidos a todos los que están por primera vez. Wow, ocho mil personas en la clase. Gracias a todo mundo por estar conectado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? Recuerden que no todos los días pueden ser de trading en vivo. Así que la idea es de que aprendamos. ¿Qué quiero hacer el día de hoy? Y les voy a pedir, por favor, que a los que tienen experiencia se queden, porque voy a hablar algunas cosas importantes. Y los que no tienen experiencia, los que están nuevos o están nuevas, que de verdad también pongan mucha atención, porque hoy voy a hacer como un repaso de la estrategia, desde cero hasta avanzado. Y terminaremos practicándola en vivo. ¿Qué quiero yo? Que cada uno de los que están acá, cuando entran a una sesión conmigo, literalmente entiendan a hacer todo lo que yo hago. Que cuando entren a una sesión conmigo, sepan qué estoy buscando, por qué estoy buscando, dónde estoy buscándolo, el por qué entro. Yo veo que muchos a veces me preguntan, profe, ¿por qué entro aquí? ¿por qué no entro acá? Yo quiero que todo mundo repasemos la estrategia y entiendan absolutamente todo. Para que cuando ustedes entren mañana a mi clase, el miércoles, el jueves, el viernes, ustedes digan, ok, ya sé que está buscando Jonah, ya sé dónde lo está buscando, ya sé por qué lo está buscando. Y dos, segunda razón, es para que luego ustedes, cuando no estén en una clase conmigo, también puedan hacerlo por su propia cuenta. Recuerden que es riquísimo comer pescado. Es riquísimo que le sirvan el pescado en la mesa. Pero es más rico saber yo pescarlo y comer todas las veces que yo quiera. Pero también hago esto porque yo quiero que todo mundo, no, absolutamente todo mundo, cuando esta semana también envíe alertas en PipTalk, por favor, atención a esto, porque ustedes saben que siempre voy a mandar alertas en PipTalk, para cuando yo envío una alerta en PipTalk, usted pueda descifrar ya el por qué yo estoy buscando una venta en ese lugar, el por qué yo estoy buscando una compra en ese lugar. Yo quiero armarlos de herramientas, no solamente para que ustedes sean excelentes copiadores, como yo lo soy. Yo, cuando entré a ese negocio y me dijeron, mire, usted tiene que copiar y pegar, yo dije, wow, para esto he practicado toda la vida en el colegio. Practiqué toda la vida en el colegio cómo copiar y pegar hasta la saciedad. Y bueno, esta no va a ser la excepción ahora. Ahora sí que voy a ponerlo en práctica. Entonces, entremos en materia de una vez, literalmente. Este, vamos a ver aquí, vamos a... Ah, bueno, esta frase que les pongo, les he estado poniendo esta frase. Sí, chicos, todo queda grabado. Absolutamente todo queda grabado. Así que no se preocupen, todas las clases quedan grabadas. Y al final del título le voy a poner, este, repaso estrategia, para que todo el mundo la pueda ver en videos favoritos. Este, chicos, la frase, los enemigos mortales del especulador. Recuerde que nosotros los traders, para todas las personas que son nuevas, entiendan esto. Nosotros lo que somos es ser especuladores. ¿A qué quiere decir con especuladores? Nosotros literalmente tenemos que entender que nosotros no somos adivinos. Usted ni yo sabemos lo que va a ser el precio. Nosotros especulamos por medio de análisis técnico y algunas otras razones, el por qué nosotros vamos a entrar en un trade. Y especulamos el potencial movimiento de lo que va a ser la gráfica y el precio en cierta paridad. Entonces, nosotros somos especuladores. Entonces, los enemigos mortales del especulador son, Uno, la ignorancia, no saber qué es lo que va a ser el precio. Dos, la codicia. La codicia es una de las cosas que más quema cuentas en Forex y en binarias. Si usted es una persona llena de avaricia, de codicia, que quiere ganar más, quiere ganar más, quiere ganar más, y no se apegue a un plan de trading de crecimiento porcentual, semanal, mensual, usted solo va a matar. El miedo, ay, es que no sé si entrar o no entrar. No sé, es que me da miedo operar, me da miedo arriesgar. Y la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque el mercado no tiene sentimientos. El mercado no tiene sentimientos. Al mercado le vale un pepino. Al mercado le vale un comino. Al mercado le vale un pito. Al mercado le vale lo que sea. Discúlpeme si alguna de estas palabras suena un poco grosera en su país. Aquí no son groseras. En Costa Rica. Pero al mercado, el mercado no tiene esperanza. El mercado no le importa la esperanza que usted tenga. Uno de los errores de los traders más grandes es que, ay, es que yo tengo la esperanza que se devuelva. Ay, es que yo tengo la esperanza de que vaya en mi dirección. Ay, es que yo tengo la esperanza de que esto salga bien. Ay, es que yo tengo la esperanza. Nada, la esperanza es una de las razones por las cuales la gente quema más cuentas. Aquí usted no tiene que tener esperanza. Usted tiene que tener un plan de trading. Usted tiene que tener una gestión de riesgo y un sistema comprobado y que puede usted repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Listo. Eso es una frase como les estaba poniendo siempre. Entremos en materia. Voy a enseñar cada indicador. Número uno. Voy a enseñar cada indicador como número uno. Y ya luego vamos a entrar en avances. Esta parte no quiero tomar mucho tiempo porque ustedes saben que los indicadores a mí me ayudan, pero no son la base de la estrategia. Cuando ustedes operan conmigo, ustedes saben que nuestra base y nuestro fundamento es la acción del precio más Fibonacci. Si usted me pregunta a mí, Jonathan, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es su operativa? Bueno, mi operativa es acción de precio más Fibonacci en temporalidad de menores. Esa es la clave de mi estrategia. Pero utilizamos indicadores que nos pueden ayudar a tomar decisiones porque entendemos que al operar en temporalidad de menores no tiene la misma relevancia lo que estoy haciendo en cinco minutos como si lo estuviese haciendo literalmente en una hora, en cuatro horas, en un día. Yo siempre lo he explicado muchas veces y les he dicho que no es lo mismo un soporte y una resistencia, una línea de tendencia, un Fibonacci absolutamente X, Y o Z. No es lo mismo, chicos, cuando ustedes lo están haciendo en una temporalidad mayor a cuando lo están haciendo en una temporalidad menor. Entonces, nuestra estrategia está fundamentada en, recuerden, muy práctico y muy sencillo, acción de precio más Fibonacci. Aparte de eso, utilizamos varios indicadores que nos van a ayudar. Esto no es Simple Scalper, esta es mi estrategia. Todo esto queda grabado y el chat ustedes no lo ven, solamente lo veo yo. Ustedes en el chat solo ven lo que ustedes escriben y lo que yo escribo. Entonces, no se preocupen por eso, ¿de acuerdo? Bueno, este, la Touche Carlos, explicar IQ Option, bro, eso está ya en video favoritos. Toda una clase completa de IQ Option. Puedes repetirla ahí. Entonces, vamos a entrar acá en materia. Yo tengo varios indicadores, indicadores, bases para mí, si la gente me pregunta cuál es el mejor indicador que yo tengo, para mí de los mejores indicadores que tengo son las EMAs. Las EMAs son estas líneas que ustedes pueden ver, vamos a hacer esto lo más grande posible. Estas tres líneas, yo tengo una roja, yo tengo una amarilla y tengo una verde, no por los colores del reggae, no por los colores rastas, lo tengo por el concepto de semáforo, ¿verdad? Verde, amarillo y rojo, prácticamente así como lo tengo como en los colores. Ahora, ¿cuáles son las configuraciones? Las configuraciones es una EMA, que recuerden que una EMA significa media móvil exponencial. Ustedes vienen acá y se van a buscar a los indicadores, ay Dios mío, aquí a los indicadores y ustedes pueden poner, por ejemplo, EMA, ¿de acuerdo? Y es esta que les va a aparecer, media móvil exponencial. Los que tienen los indicadores, los que tienen el TradingView gratis, pueden buscar uno que se llama, creo que es triple EMA. Vamos a ver, un triple EMA, creo que aquí, sí, y aquí hay un montón. Pueden utilizar, por ejemplo, cualquiera de estas, cualquiera de estas, vean, por ejemplo, yo le voy a dar clic a esta. ¿Y qué hace este indicador? Vamos a, voy a esconder las mías para que ustedes vean. Agrega tres EMAs, vean aquí ya con colores. Entonces, lo que se viene es acá, la parte de ajustes, opciones de configuración y lo que hacen ustedes es cambiarle los datos. Entonces, por ejemplo, la primera, 50, la segunda, 100, la tercera, 200. Esos son los parámetros de nuestras, este, de nuestros, este, indicadores. Sí, hay otro que se llama multi EMA, hay un montón, ¿de acuerdo? Entonces, en estilo, ustedes le cambian los colores y ahí funciona exactamente igual. Nada más tienen que recordar que son EMAs, no son, este, MAs, que son medias, medias móviles normales. Sino que es media móvil exponencial. Todo esto lo pueden utilizar en IQ Option. Todo esto lo he explicado en mis clases, por favor, los que son nuevos. ¿Cómo puedo usarla en IQ Option? ¿Puedo ponerla en IQ Option? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago ya? ¿Cómo? Ya todo ustedes lo pueden hacer desde IQ Option y ya todo lo tengo explicado en mis videos favoritos. ¿Quieren saber cómo hacen? Vayan a mis videos favoritos, busquen el que dice cómo utilizar IQ Option y ahí, en videos favoritos, lo explico. En el video que dice, se llama ¿Cómo usar IQ Option Tutorial? Ahí les enseño cómo agregar los indicadores, cómo poner mi estrategia, cómo poner aquí, cómo poner allá. ¿De acuerdo? Entonces, luego, voy a tener unas bandas de Bollinger, unas bandas de Bollinger. Recuerden que esto es una clase donde voy a explicar la estrategia desde cero y terminaremos practicándola, tomando entradas. ¿De acuerdo? Entonces, bandas de Bollinger acá. Cuando ustedes vienen a las bandas de Bollinger, es muy sencillo. La configuración de mis bandas de Bollinger es 20, cierre, 2. Eso es todo. O sea, ya agregaron 3 EMA. Si usted tiene el TradingView gratis, puede poner triple EMA o multi EMA, cualquiera. Son median móviles exponenciales. En los otros brokers, BinaryM, RaiseOption, todo eso, no pueden poner nada. Y ahorita, voy a compartirle la plantilla en vivo. Así que le voy a compartir la plantilla en esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, 20, cierre, 2. Es bandas de Bollinger. Esto lo estoy compartiendo muy rápido, familia, porque todo esto ya está explicado en mis videos favoritos. ¿De acuerdo? Es prácticamente un repaso para los nuevos y los que quieren profundizar todavía un poquito más. Van al final, igual al final de este. Bueno, ahorita mismo les voy a compartir la plantilla de la estrategia. Donde ustedes prácticamente les voy a enseñar cómo copiarla y pegarla y listo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienen aquí las bandas de Bollinger. Todos los indicadores se modifican acá donde dice opciones de configuración. Cada indicador que ustedes ponen en el TradingView, vean que les va a aparecer un ojito que es ocultarlo. Vean la gráfica. Ahí están las bandas de Bollinger y lo oculto y desaparecen. No las borres, simplemente desaparecen. Paula Mejía, esto no es un escáner, es mi estrategia. Y no hagas spam, porfa. Luego tenemos al lado opciones de configuración. Y en las configuraciones tenemos acá. Longitude. Ustedes no se estresen por saber muchísima cosa ni por tanto detalle. Literalmente, 272, boom, murió la flor. Luego, los otros dos indicadores que agregamos es el RCI, que este es indicador súper conocido, súper famoso. Van a poner aquí RCI, como pueden ver, es el índice de fuerza relativa. Está en 4 y el estocástico que está en 5, 3, 3. Estocástico. Estocástico. 5, 3, 3. 5, 3, 3. Gonza, a vos se te cayó el internet realmente, porque acá todo está pura vía. Y nadie se ha quejado de eso. Wow, casi 9,000 personas en la clase del día de hoy. Brutal. 5, 3, 3. Listo. Entonces, voy a compartir la plantilla acá para que todo el mundo la tenga. Perdón, voy a hacerlo así. Vean qué fácil. Voy a publicar esto. Voy a poner estrategia binarias Jonathan actualizada. Así la voy a poner. ¿Y qué voy a hacer con esto? Poder compartirles a todos acá la, vamos a ver, ahí voy a hacerlo en serio, los que tengan el enlace. En publicar idea privada. Excelente. Entonces, aquí ya se está cargando. Listo. Este. Entonces, ahora déjenme ver que vamos a ir a TradingView de nuevo. Y vamos a ir a mi perfil. Recuerden que la gente que todavía no me está siguiendo en el TradingView viene acá. ¿Qué son el RSI y el Stochastic? Son indicadores. Eso es. Vean que aquí siempre lo he compartido. Y aquí está una vez más. Este. Eso es prácticamente lo que son. Son indicadores. Nada más no tienen ninguna otra diferencia. Ok. Aquí está. Plantilla. Nadie se le tiene que perder esto porque literalmente ahí queda en su chat. Voy a mandarlo. Dos. Tres. David. Brother. Si no tienes que escuchar. Ya dije todos los valores. Ya no uso el DMI Stochastic. Este. Si. Tienes que cambiarle la configuración. Si su Stochastic dice otra cosa. Si su RSI dice otra cosa. Chicos. Vean. Ya les compartí la plantilla. Literalmente. Ya ahí tienen toda la información. Ya ni siquiera tienen que preguntar nada. Ahí ya tienen todo en la plantilla que les acabo de pasar. Para que sirve la plantilla. Para que ustedes la puedan copiar y pegar. De una vez en su Trading View. Si lo tienen el Trading View pagado. Si tienen el Trading View gratis. No lo pueden copiar. Pero pueden ver todos los parámetros. Ya sin andar preguntando nada. Este. Si tiene buena idea. Voy a ponerla a Peptock de una vez. La gente que está preguntando. Que si funciona para IQ Option o no. Chicos. Recuerden que todo lo que yo hago. Lo hago para IQ Option. ¿Puedo agregar la plantilla IQ Option? Claro que pueden agregar la plantilla IQ Option. Son los mismos valores. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer. Es nada más agregarlos. Ahorita no lo voy a hacer. Porque si no. Ya se hizo una clase re básica. Pero. Lo que ustedes van a hacer. Es que van a ir a mis videos favoritos. En este mismo canal. Y en este mismo canal. ¿Qué van a ver? El video que hice. Tutorial de IQ Option. Y en el tutorial que dice IQ Option. Ahí yo explico. Cómo utilizar. Este. Cómo utilizar. Todo para agregar los indicadores a IQ Option. Plantilla. De. Estrategia. Vamos a ver. Estrategia. De. Binarias. Jonathan. Listo. Ya la compartió en el Peptock. Ahí la tienen. De acuerdo. Entonces. Ahí está. Este. Cómo la pueden copiar inmediatamente. Vean. Vean mi pantalla. Es. Ustedes cuando abren el link que yo les compartí. Les compartí acá. Chicos. Por favor. Vean. Tratemos de hacer preguntas. Este. Un poquito. Este. Con. 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 De intención. No. No. Solamente. Respóndame. Porque no. 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 Me da la gana. Ver las clases. O no. He visto nada. Y quiero. Aprenderlo todo en una sola clase. No. Todo esto está grabado. Cómo usar esto en IQ Option. Si funciona o no funciona. Todo. Ya lo he explicado. Yo estoy haciendo este repaso. Porque de verdad. Quiero sumar valor. Y quiero que me entiendan. Sobre todo. Cuando sepan que estoy buscando. Para que la gente que dice. Oh Jonathan. Es que es un crack. Alguien me escribió. Jonathan. Es que usted está pasando por una buena racha. No. Yo no estoy pasando por una buena racha. Yo estoy haciendo lo mismo que hago siempre. Lo mismo que hago todos los días. La única diferencia. Es de que cada vez con la práctica. Nos vamos volviendo mejores. De acuerdo. Pero. Nada más. O sea. Ningún otro estrés. Ningún otra cuestión. Entonces. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan. Qué hago yo. Y qué estoy buscando yo. De acuerdo. Entonces. Para copiarla. Ustedes abren la plantilla. Y. Aquí abajito de la plantilla. Hay como. Unos. Unas opciones. Un. Un. Uno que dice comentarios. Uno que dice informar esta idea. Este. Otro que dice compartir. Y otro que dice me gusta. Dele me gusta. Por supuesto. Bueno. Ya tiene 62 me gustas. Pero. Hay otro que dice compartir. Cuando ustedes le dan clic a compartir. Vean lo que pasa. Dice algo que dice. Hacer lo mío. De acuerdo. Hacer lo mío. Voy a volver a hacerlo. Este es el link que ustedes abren. Voy a cerrarlo. Vean. Este es el link que yo les compartí. Ustedes. Lo abren. Les comparte la plantilla. Y luego. Se van aquí abajo. A la par donde ustedes le dan me gusta. Hay algo que dice compartir. Como un megáfono. Una bocina. Le dan clic. Ahí. Y les va a abrir todo esto. ¿Verdad? De acuerdo. Ahora. Hay un botón que dice. Hacer lo mío. Boom. Y cuando ustedes le dan clic a hacer lo mío. A mí ya no me deja. Porque ya tengo todos los indicadores y todo guardado. De acuerdo. Pero cuando le dan clic ahí. Y usted tiene. Vuelvo y repito. El trading view pago. Le da la opción. De que le carga absolutamente todo. Lo que yo tengo. Fuera de ahí. Si no. Simplemente te toca ver los indicadores. Pero como es una plantilla. Vean que ustedes pueden ver los indicadores. Ver mis parámetros. Ver que estoy usando. Que no estoy usando. Etcétera. Etcétera. Listo chicos. Entonces. Ya tenemos la clase. Ya tenemos. Ya expliqué las bases de la estrategia. De acuerdo. Ya les compartí los indicadores. Los parámetros. Ya les compartí la plantilla. Ya tiene. Ok. Salimos de lo más básico para los nuevos. Recuerden que yo siempre comparto todo. Para cada uno de ustedes. Yo les comparto. Yo siempre estoy consciente. Que hay gente de todo tipo. Gente nueva todas las semanas. Gente intermedia. Gente básica. Y gente avanzada. Ya explicamos lo más básico. Le expliqué los parámetros. Les compartí la plantilla. Etcétera. Ahora. Vamos a hablar un poquito. De qué cosa. Vamos a hablar de un poquito. De conceptos. De análisis técnico. De acuerdo. Vamos a hablar un poquito. De conceptos. De acción de precio. Terminamos luego. Un poquito avanzado. Con el Fibonacci. Y por último. Agarramos todo esto. Y empezamos a ver. Qué potenciales. Entradas. Para tomar. Para que todo el mundo. Le quede lo más claro posible. Entonces. Qué vamos a hablar. De acción de precio. Muy sencillo. Bueno. Vamos a tomar. Vean. Acá hay un ejemplo. Brutal. De cosas. Que yo puedo buscar. A la hora. De buscar análisis. De buscar en la acción. De precio. Qué hago yo. Qué hace Jonathan Núñez. Para. A literalmente. Buscar potenciales. Entradas. Qué. Qué. Qué veo yo. En la acción del precio. Vean que esto está. En vivo. Esto está al azar. Aquí yo no tengo absolutamente nada. Preparado. Ni escondido. Como para que se ajuste. A mi. A mis preferencias. No. Yo voy a hacer esto. Cuando yo estoy operando. Yo voy a buscar. Cosas. Por ejemplo. Tendencia. Tendencia. Estructura. Soportes. Voy a poner todo el nombre. Porque dice que algunos. No entienden esto todavía. Soportes. Resistencias. Línea de tendencia. Esto voy a ponerlo aquí. Porque. Algún momento. Voy a poner en paréntesis. Como yo me refiero a ello. Porque. Por los nuevos. Soportes. Resistencias. FIBO. NACHI. Estas son las cosas. Que yo ando siempre viendo. En las gráficas. A la hora. De operar. Cuando yo estoy conectado. Hay elementos técnicos. De la acción. Del precio. Que yo estoy revisando. De acuerdo. Tendencia. Estructura. Soportes. Y resistencias. Línea. Tendencia. Y FIBO. Y cuando ustedes vean escrito. LT. Significa. Línea de tendencia. Cuando ustedes solo vean. SR. Significa. Soporte y resistencia. Entonces. Aquí hay un ejemplo. De varias cosas. Que yo. Personalmente. Estaría. Buscando. A la hora. De tomar. Potenciales. Entradas. Son cinco cosas. Apréndaselas. Tendencia. Vean que casi. Si tuviéramos que usar un acróstico. Casi que es un Tesla. ¿Verdad? Vean. Tendencia. T. Vean. Además. Creo que vamos a ver. Si lo podemos marcar. Este. Diferente. Este lo vamos a poner. A. Rojo. Ahí no. Me lo cambia todo. Lastimosamente. Pero vean aquí. T. T. Tesla. Con F. En vez de A. Que es. Tendencia. Estructura. Soporte y resistencia. Línea de tendencia. Fibonacci. Esto es lo que yo. Literalmente. Veo. Lo que. Lo que yo. Tal vez. A veces. No trazo. Cien por ciento. Pero estoy viendo. En la gráfica. A la hora de operar. Entonces. Por ejemplo. Digamos que estamos viendo. El australiano dólar. En este momento. Este es el par. Que estamos buscando. Para ver. Una potencial entrada. Ok. Listo. Estamos viendo. Estamos viendo. Este par. Entonces. ¿Cuál es la tendencia. Que yo veo? Claramente. Yo noto algo. Familia. Yo noto. Que aquí vamos. Alcistas. Eso es lo primero. Que estoy viendo. Desde ya. Que el movimiento. Que yo tengo ahorita. En la gráfica. Principalmente. Se ve. Alcista. De acuerdo. Entonces. Yo me voy a inclinar. A buscar compras. Y ventas. En los puntos. Donde yo sé. Que hay una reacción. Para buscar. Para buscar. Este. Para buscar. Reacciones. De. Donde el precio. Sé que pueda. Buscar una potencial. Corrección. De acuerdo. Entonces. Yo digo. Que aquí. Favorablemente. Vamos a buscar. Compras. Pero sé. Que por la tendencia. Que tienen. En algunos puntos. De confluencia. De Fibonacci. Vamos a buscar. Reacciones. Para qué. Para vender. La plantilla. La he compartido. Como siete veces. En el chat. No sé por qué. Me tienen diciendo esto. Yo esto lo veo. En la temporalidad. De cinco minutos. Que es la hora. Que estoy operando. De acuerdo. A lo que estoy viendo. Y esto es un tip. Muy bueno. Cuando ustedes. No entienden. Mucho la gráfica. En cinco minutos. Recuerde. Que ustedes. Pueden bajar. A qué. Perdón. Subir. A quince minutos. Yo. Difícilmente. Bajo de temporalidad. Los que me conocen ya. Que tienen. Años. O meses. O semanas. De estar operando conmigo. Saben. Literalmente. Que yo. Este. Me caso. Con la temporalidad. De cinco minutos. Hacia arriba. En vez de cinco minutos. Para abajo. De acuerdo. Entonces. Yo estoy viendo la temporalidad. De cinco minutos. Cuando yo hablo de tendencia. Es. A dónde tiende el precio. A ir ahorita. La tendencia. Es más. Alcista. O bajista. Luego. Qué es lo que veo. La estructura. Qué me refiero con estructura. Yo tengo toda una clase. Sobre tendencia. Yo tengo toda una clase. Sobre estructura. En mi otro canal. De go live. Que es en mi canal. De HFE. De FRX. Tendencia. Ya dijimos. Prioritariamente. Haciendo. Es dónde está yendo el precio. La estructura. Es de que yo voy a ver. Que la gráfica. Me está creando. Cada vez. Una estructura. Alcista. Y cuando me refiero al cista. Es de que ustedes pueden ver. Que cada vez. El precio me hace. Altos. Más altos. Y bajos. Más altos. Perdón. Altos más altos. Y bajos más altos. A qué me refiero. Esto yo. Yo estoy viendo esto. Aquí. Como ustedes pueden verlo. Yo uso las velas normales. Yo no utilizo Haking Ash. Yo no utilizo nada más. Yo utilizo velas comunes. Y corrientes. De acuerdo. Lo que yo veo. Es que ustedes pueden notar aquí claramente. Que estos altos. Cada vez. Fueron. Más altos. Donde yo entiendo entonces. Que potencialmente. El precio va a seguir buscando. Hacer. Qué cosa. Hacer qué. Muy buena esa. Me gustó. Tesla. Actúo. Confío. Esa la vamos. Vamos a. Vamos a bautizar. Mi estrategia. Como Tesla. Y. Luego ustedes van a ver. Que también nos hace una secuencia. De bajos. De acuerdo. De bajos. Más altos. Cada vez. De acuerdo. Eso es estructura. Número uno. Entiendo que. La tendencia es alcista. Luego entiendo que. La estructura es alcista. Esto yo no lo marco. En una clase. Porque ya. Estos son cosas. Que ustedes van. Aprendiendo. Y estos son cosas. Que ustedes ya. El ojo. Va a ir. Este. Con el tiempo. Viendo. Sin tener que. Trazar. De acuerdo. Ahorita lo hago. Por el elemento. Hacerlo lo más prácticamente. Lo más práctico posible. Ahorita lo hago. Por el elemento. Y que ustedes vean. Literalmente esto. Cuando yo me refiero. A estructura. Que es. Que. Que cosa es. Estructura. Es. Simplemente. La construcción. De máximos. Y mínimos. 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 Que te define. Una estructura. Luego. Ay perdón. Busco. Soportes. Y resistencias. Voy a tratar de borrar. Un poquito de esto. Sin tener que borrar. Más fácil esto. Voy a copiar esto acá. Ay que pasa. Por qué no me agarra. Ay Dios mío. Ahí. Entonces ahora si borro todo. Vuelvo a copiarlo acá. Estrategia Tesla. Me gustó. Este. Una vez que ya veo eso. Vieron que dibujadito. Se veía muy fácil. Ahora yo lo estoy viendo. Literalmente sin nada. Pero ya al ojo yo lo veo. Entonces. Que veo yo ahora. Soportes y resistencias. Y esto es parte. De lo que a mí me encanta. Yo me volví rentable. Con este concepto. En Forex. Cuando yo empecé. Me volví rentable. Con este concepto. Y el concepto era. De que. Voy a hacer un dibujito aquí pequeño. Imagínense que tenemos. Un edificio. Acá. Esto tiene un edificio. Y el edificio. Tiene. Diferentes niveles. Diferentes niveles. El edificio tiene. Diferentes niveles. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a dejar esos. Vamos a hacer. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a buscar un nivel acá. Vamos a buscar. Otro nivel acá. Y vamos a dejar. Otro nivel. Acá. Y listo. Entonces. En este edificio. Que yo estoy aquí dibujando. No soy muy buen dibujante. Como pueden ver. Mi hija sí. Este. Que va a pasar. El precio. Esto. Vean que. Si yo estoy acá. Imagínense que aquí estoy. Vamos a hacer un muñequito ahí. Evidentemente no es mi. No es mi área el dibujo. Si yo estoy en este piso. Esto. Es un techo. Pero si yo estoy en este otro piso. Como pueden ver acá. Lo que es techo. Para mi otro. Compañero abajo. Para mí. Para él. Esto es techo. Vamos a ver como lo hago. En más. Ahí ya vamos a utilizar otra herramienta. Para él. Esto es techo. Pero para él. Esto es piso. Entonces. Hay zonas. Que nosotros vamos a encontrar. En las gráficas. Donde. Van a ser. Techos. Y pisos. Este. Ya les conté. Que no fui muy buen estudiante. Entonces faltan todas las clases. Ay. Gracias Andrea. Gracias. Y ayer estuvimos de aniversario. Este. Entonces. Cuando ustedes ven esto. En algunas zonas. El precio es techo. Y en algunas. veces es piso. Pero. El precio tiende. En algún momento. A subir. Lo que. Lo que era. Techo. Muchas veces. El precio. Lo vuelve piso. Y. Así. Sucesivamente. Entonces. Que nosotros. Entendemos. Con esto. Que cada vez. Que el precio. Sube. Sube. Al. Al. Siguiente piso. Para que lo entiendan así. Cuando el precio. Sube. Al siguiente piso. Y lo que antes era un techo. Lo vuelve piso. Ahora. Me está dando. Oportunidades de inversión. De acuerdo. Lo que antes era techo. Cuando el precio. Rompe. Y lo vuelve piso. Quiere decir. Que pasó. Del. Del nivel. Del primer nivel. Al segundo nivel. Y en este segundo nivel. Ahora yo. Tengo la fortaleza. Para que. Tengo la fortaleza. Para que lo que antes. Ya no podía tomar. Para vender. O para comprar. Ahora si lo puedo tomar. Por este concepto. De lo que está sucediendo. Entonces. Como aplica esto. Vámonos a la gráfica. En este mismo lugar. Donde estamos. Vean que no estoy yéndome. A ningún otro lado. Si ustedes notan. Vean como aquí. Teníamos un techo. Acá. Y lo vamos a marcar. Vamos a poner. Ya que tengo ahí. Y el precio. Me agarró este techo. Y que hizo. Voy. Era el techo. Estaba aquí. Este es mi techo. No puedo subir. Estoy en el primer piso. Pero decido tomar. Al. Al. El ascensor. O encontré las escaleras. Subo. Y una vez que rompí. Viene. Y lo que era techo. Ahora me lo vuelve que. Piso. Boom. Y vean que una vez más. El precio. Lo sigue. Haciendo. Repetidas veces. Y una vez más. Este techo. El precio lo agarra. Lo retestea. Vuelve a romper. Lo retestea. Y hace. Esto que yo acabo de dibujar. Se llama. Break. Y retest. Esto es. El break. El rompimiento. De una zona de soporte y resistencia. Y luego. El retesteo. Cuando yo explico. Retesteos. Cuando ustedes me escuchan a mí. Una clase. Decir. Chicos. El precio está retesteando. Esta área. Quiere decir. Que es una zona. Donde ya el precio. Evidentemente. Había estado. Solamente. Que ahora. Lo está. Retesteando. Y por qué. Lo está retesteando. Porque estamos cerca. De acuerdo. Me están siguiendo. Vamos a ver. Me están. Me están. Siguiendo. Quiero saber. Si me están siguiendo. Porque vean. Que estoy haciendo. Un repaso. Brutal. Estoy haciendo. Un repaso. Brutal. Para que ustedes digan. Ah. Ok. Ya entiendo. Por qué. Carajo. Jonathan. Busco una entrada ahí. Ya entiendo. Por qué. Está. Operando. En esa zona. Ya entiendo. Por qué. Mandó esta alerta. Piptoc. Ya entiendo. Por qué. Vamos a buscar. Por qué. Yo quiero esto. Porque también. Usted ya va a tener. Este. Usted ya va a tener. Este. Cómo se puede decir. Conciencia. De lo que. Yo estoy buscando. Y puede ser. Que en algún momento. Usted diga. No me gusta. No estoy de acuerdo. No. Yo no quiero entrar. Porque. Cuál es la meta. Yo a veces les digo. Yo voy a buscar mi entrada. En la presión. De estar en una clase. Con ocho mil quinientas personas. Buscando entradas. Y todos están. Como víboras. Esperando que suelte una entrada. Puede ser que en algún momento. Yo no vea algo. Pero si usted ya sabe. Todo lo que. Yo trato de buscar. Puede ser que en algún momento. Usted dice. Mira. Tal vez el profe no vio esto. O hay un mejor punto de entrada. Entonces. Yo voy a buscar. Entrar mejor que el profe. Yo voy a tratar de. Entrar mejor que él. Yo voy a tratar de tomar. Una mejor posición. La que el profe está tomando. Porque esa es la idea. La idea no es. De que ustedes. Solamente. Copien. Y hagan caso. Absolutamente. A todo lo que yo hago. La idea es. De que ustedes vean. Lo que yo estoy haciendo. Pero que ustedes. También tengan. La razón. Que ustedes puedan. Razonar. En sus casas. Con la tranquilidad. Que ustedes tienen. Y decir. Ah no. Ok. Si yo voy a tomar. Un mejor punto de entrada. Porque ya sé. Lo que este carajo. Está buscando. De acuerdo. Espero que estén aprendiendo. Porque lo estoy practicando. Ya luego. Este. Teníamos. Vean que ya les expliqué. La estructura. Ya les expliqué. Estoy hablando. De la acción de precio. Y lo que yo estoy buscando. Ya hablamos de la tendencia. Hablamos de la estructura. Hablando de soportes y resistencias. Ya lo último. Que es. La. 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 La línea de tendencia. Y la línea de tendencia. Vienen a ayudar. A que. A buscar potenciales. Ventas. Y compra. Recuerden que la línea de tendencia. Simplemente. Son como soportes y resistencias. Entonces. Por ejemplo. En este caso. Yo puedo haber agarrado. Una línea de tendencia. Y la pudimos haber trazado. No sé. Hasta solo. Entonces. Vamos a ver. Digamos que yo estoy. Estamos tratando de averiguar. Si en este punto. Podemos vender. O no podemos vender. Entonces. Yo tracé. Yo todo lo utilizo. Con las mechas. Ahora. Los soportes y resistencias. Es una mezcla. De qué. Los soportes y resistencias. Es una mezcla. De líneas. De tendencia. Eh perdón. De mechas y cuerpos. Eso es un soporte y resistencia. Una zona de soporte y resistencia. Es una mezcla. De mechas y cuerpos. Entonces. Ahora. Qué hago yo. Yo lo que hago. Es una vez que estoy haciendo. Digamos que vamos a tratar de determinar. Vender ahí. Tracé una línea de tendencia. Entonces. Ustedes saben. Por ejemplo. Hubiéramos trazado. El Fibonacci. De retroceso. Que este es el último punto. Que ya esto. Ya ustedes. Ya esto lo ha explicado. Con más profundidad. Y vean que acá. Me dio el 78.6. Y aparte de eso. Ya saben que hubiéramos utilizado. Nuestra extensión de Fibonacci. Boom. Acá. A ver qué nos confirma. Y vean la entrada. Brutal. Que hubiéramos tomado. Vean que esto. No lo estoy. Esto lo estamos haciendo. Random. ¿Verdad? Esto lo estamos haciendo. Al azar. Yo no tengo. No tenía esto. Ya planificado. Abrí este par. Y puse el texto. Para iniciar la clase. Y listo. Pero vean el megapunto. De entrada. Que hubiéramos tomado. Aquí. Con todo lo que les acabo de explicar. ¿Por qué? Porque incluso. Ustedes pueden notar. Incluso si trazo esta. Esta zona acá. Un poquito más gruesita. Ustedes pueden ver acá. Que aquí. Esta zona también había sido. ¿Qué? Soporte. Vean que lindo. Había sido soporte aquí. Y no lo había retesteado. Viene el precio. Cae todo esto. Viene acá. Traza una línea de tendencia alcista. Vean acá. Las líneas de tendencia. Las trazamos. De líneas de tendencia. Las trazamos con mechas. Uno. Dos. Recuerden que una línea de tendencia. Tiene que tener un punto. ¿De acuerdo? Acá. Un punto. De inicio. Segundo. Tenemos que tener acá. Un punto de confirmación. Y tercero. Acá. Tenemos que tener ya nuestra potencial entrada. Entonces. Vean la zona que tenemos. Tenemos una zona. De retroceso de Fibonacci. El 78.6. Y solo una extensión. Nos está confirmando. El 1.272. De acuerdo. 27.2. Más una línea de tendencia. Alguien se pregunta. Pero profe. ¿No acaba de decir usted que es mejor buscar compras que buscar ventas? Totalmente. Perdón. Buscar compras que ventas porque estamos en una tendencia alcista. Claro. Claro. Pero. Recuerden que nosotros podemos encontrar zonas de reacción. ¿Por qué? Porque yo entiendo. De acuerdo. Yo entiendo que el precio se mueve. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Y yo sé que esa es la estructura. Y que el precio siempre hace. Entonces. Como yo entiendo que el precio siempre hace esto. Como yo estoy haciendo scalping. Recuerden que existen. Este. Varios. Varias formas de operar. Estamos los que hacemos scalping. Lo que hacemos en opciones binarias. Es scalping. En binarias nosotros hacemos scalping. ¿Qué es scalping? Nosotros buscamos entradas pequeñas. Entradas pequeñas. Buscamos entrar y salir. Entrar y salir rápido. Entrar y salir rápido. Y cuando hacemos scalping. No importa si vamos a favor de tendencia. O en contra de tendencia. Por supuesto. Operar a favor de tendencia. Siempre es mejor. Recuerden que la clave es. La tendencia es. Mi amiga. Siempre operar a favor de tendencia. Va a ser mil veces mejor. Pero en scalping. Podemos aprovechar. A tomar estos movimientos. Contra tendencia. Sin ningún problema. No basado solamente en indicadores. Basado en qué. En lo que les estoy enseñando. Los argumentos que Jonathan busca. En su estrategia Tesla. Me encantó. En su estrategia Tesla. Para buscar potenciales. Oportunidades. De acuerdo. Vean que ya encontramos esto. Que fue justo. Vean esto que acabo de dibujar. Es justo. Lo que tenemos. Pregunta. ¿Dónde hubiera cantado Jonathan la entrada? Jonathan hubiera cantado la entrada. Yo veo que el máximo de la extensión. Es 8.36 y 8.32 el 78. Yo la canto en 8.35. La hubiéramos cantado en 8.35. Vean aquí. Este hubiera sido el punto de entrada. Aquí. En 8.35. Y sube. Hasta 8.44. Boom. A 8.44. Y ahí me imagino que los cardíacos. Estuvieran estado. Y se fue en contra. Ya se le fue la buena racha al profe. Se acabó la magia del Fibonacci. No puede ser posible. Ya. Chao. Hasta luego. Ya Jonathan. Ya perdió la magia. Ay. Tranquilos. Cardíacos. Tranquilos. Boom. Se retrae el precio. Boom. Se retrae el precio. Y vean la caída estrepitosa. Que hizo este precio. Aquí esta línea hubiese sido nuestra entrada. Se nos va un poco negativo. Y luego. Boom. Se desploma. Y vean como se desploma. Así de sencillo. Sin ninguna otra cosa. Profe. Pero entonces. ¿Para qué los indicadores? Muy sencillo. Extras confirmaciones. Extras confirmaciones. ¿Cuáles son las confirmaciones? Uno. ¿Estoy rompiendo bandas de Bollinger? Claro que sí. Rompiendo bandas de Bollinger. Ahora. En esta zona. Vamos a trazarlo. Vean que esta fue la vela. De la entrada. Vamos a ver si en esta zona. Los indicadores también nos estaban confirmando. Y evidentemente sí. Vean como el RSI. Estaba sobrecomprado. Para darnos una venta. Y vean como el estocástico. También estaba sobrecomprado. Para darnos una venta. Fundamentarse solo. En estos indicadores. Puede ser bueno. En algún momento. Pero tarde que temprano. Nos va a fallar. Tarde que temprano. Nos va a fallar. Jonathan. ¿Es 100% efectivo el Fibonacci? No. Vamos a perder entradas. Vamos a perder entradas. Y tienen que tenerlo claro. Ah perdón. Esa no era. Esa no era. Esa no era. Me equivoqué. Me equivoqué. Era aquí. Era aquí. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Vean. Que justo donde nosotros estábamos buscando. Los indicadores no se acomodan a la perfección. No sé si lo están logrando ver. Los indicadores no se están acomodando. ¿Qué quiere decir eso? Yo ahora también. Entonces la descartamos. No. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la esencia de mi estrategia? Tesla. Tesla. Tesla es la esencia. Vean que en Tesla no hay indicadores. No sé si me están entendiendo. Vean que en Tesla no hay indicadores. ¿De acuerdo? No hay indicadores en Tesla. No hay. Yo los tengo porque me ayudan a confirmar. ¿Qué hubiese pasado? Por ejemplo. Las bandas de Bollinger cumplen. ¿Qué hubiese pasado si hubiera tenido una EMA? ¿Qué hubiese pasado si hubiera tenido los indicadores confirmando? Brutal. Brutal. Pero no nos está confirmando nada. Entonces chicos. Esto era un repaso de la técnica. De lo que yo hago. Para que la gente me entienda. Porque yo sé que algunas veces no lo logro. Entonces por ejemplo. Vamos a ver este mismo australiano dólar. Vean. El australiano dólar está en 5 minutos. Estamos en tendencia al cista. O sea. Favorablemente vamos a buscar. Comprar. Ya vimos que podemos vender en algunos momentos. Vean que por aquí. Tengo una línea de tendencia. Aquí. Boom. Aquí tengo una línea de tendencia. ¿Qué vamos a tratar de buscar? Vamos a tratar de buscar. Si podemos hacer una compra. Entonces. Yo esto no lo hago siempre. A veces sí. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar. Cerca. Alguna zona de soporte y resistencia. Evidentemente. Esta zona que tenemos por acá. Vean que incluso. Yendo hasta el pasado. Es una zona. Donde tenemos. Una zona de soporte y. Resistencia. Entonces. Yo ya tengo aquí. Sé que tengo. Los indicadores no se están posicionando. Veo que aquí tengo la EMA 50. Como un soporte. Recuerden que las EMAs. A mí me funcionan como soporte. Y resistencias dinámicas. Ojalá que me estén captando. Yo. Mi anhelo es. Que ustedes. Entiendan. Todo lo que yo hago. Para que juntos. Podamos ganar. De acuerdo. Entonces. Luego. ¿Qué voy a hacer? Lo prioritario para mí. Fibonacci. Entonces vamos a trazar el Fibo. De este punto. A este punto. A ver que nos da. Y vean que aquí arriba. Tengo el 61. Pero me gusta más el 78. ¿Por qué? Porque está más cerca. De mi línea de tendencia. Voy a trazar. Otro nivel de Fibo acá. Como pueden ver. Y lo que voy a buscar es. En qué zona. Tengo mayor confluencia. Con mi Fibonacci. Y vean que evidentemente. Yo tengo zonas predilectas. Por ejemplo. Este 61 es válido. Es válido. Pero si yo viese el precio. Por ejemplo. Vean acá. Acá tengo un 61.8. Con un 88.6. Brutal. Que justo. Es que. La línea de tendencia. Vamos a borrar este primero. Para que no se ensucie tanto. Acá el gráfico. Que justo. Es. Vean que acá. Es este 61.8. Que justo. Es donde está mi EMA. ¿Qué? Mi EMA 100. Justo nada más. Debajito. De la línea de tendencia. Entonces. ¿Qué me gustaría a mí a ver? A mí me gustaría ver. Que el precio. Viniera desde aquí abajo. Rompiera un poquito acá. Y esto. Me dejara una mecha. Y hiciera una reacción. Esto. Es lo que yo estoy buscando. Además. De que está cerca. Del 63.700. Entonces. Yo. Por ejemplo. A nivel de PIP TOC. Yo mandaría una alerta. Ahí. Ahí. Ahí mando una alerta. Y entonces. Por ejemplo. Yo pudiese mandar esta alerta ahorita. Y ok. Voy a buscar una potencial compra. ¿En dónde? Voy a buscar una potencial compra. En el australiano dólar. A 63.700. Prove. Pero. ¿Por qué más abajo? Si el Fibonacci está en 63.712. Y el otro está hasta acá. ¿Por qué? Porque si ustedes notan. Acción de precio. Vean que justo donde está esta zona. Del 63.700. Vean que pasó. Aquí lo tocó con una mecha. Y rechazó. Y aquí lo tocó. Tres veces. Y lo rechazó. Evidentemente. Aquí hay. Una zona de soporte. Y resistencia. Brutal. Que si el precio viniese hasta aquí abajo. Una vez más. Pudiésemos encontrar. Una zona. Entonces. En el australiano dólar. En 73.700. Que es un precio institucional. Aumenta mis probabilidades. De tomar un trade. Profe. Pero. Y si no llega. Muy buena pregunta. Si no llega. Se fue. Que se vaya. Este. Se marchó. Que se marche. Que se vaya. Sin miedo a nada. Tienen que entender esto. Familia. Mi forma de operar. Es un poquito. Más lenta. A qué me refiero. Con que es un poquito. Más lenta. Ustedes van a encontrar. Es que recuerden. Que los 00. Son precios institucionales. O sea. Por ejemplo. Precios institucionales. Más fuertes. 0.500. O sea. 100. Este. Perdón. Este. Damos. 700. 700. 500. Este. 800. 800. Si. Y a su barco. Le llamó. Así es. Así. Que se vaya. Esto es como. Como la. Como. Como. A favor de Fibonacci. Me encanta. Esto es lo que la gente. Tiene que entender. De que. Si no llegó. Donde vos. No era la correcta. Así es. Si no llega. Donde usted. No era la indicada. Paciencia. Yo. 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 Yo quisiera. Yo sé que alguna gente. A veces se desespera. Porque entran a mi clase. Y manden atrás. Y manden atrás. Y pueden pasar 30 minutos. 40 minutos. Y no sale nada. Y no sale. Porque no es que sale. Prove. Pero. Pero vea. Esta. Si. Recuerden que yo. Porque tenemos. Tan alta efectividad. Yo quiero que entiendan eso. Porque tenemos. Tan alta efectividad. En las entradas. De. 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 Donde solo he perdido. Tres entradas. Este. De una racha. De 20. No sé cuantas. ¿Por qué solo tres perdidas? ¿Por qué en las últimas sesiones. Hemos tenido tantas. Tantas clases. Tan positivas. ¿Por qué? Porque estamos siendo pacientes. Podemos pasar 30 minutos. 40 minutos. 50 minutos. Una hora entera. Esperando nuestras entradas. Pero es mejor. Esperarlas. En los precios que queremos. Que en vez. De andar nosotros desesperados. Buscar. De acuerdo. Ahora. ¿Podemos buscar otras entradas? Sí. Digamos. Esto sería una zona. Brutal. Para nosotros. Poder encontrar. Una muy buena. Potencial. Entrada. De acuerdo. Vamos a cobrar otro par. Vamos a ver. Vamos a ver. Que. Déjenme ver. Que vemos. Rapidito. Porque. Ya estamos llegando. A la hora. De clase. Ahora. Recuerden algo. Yo no sé. Si ya lo han logrado. Entender ustedes. Conmigo. Pero. Si algo. Ustedes pudieron aprender. En mis clases. Ha sido una cosa. Creo yo. Y cuál es. La paciencia. Paga. Eso es todo. La paciencia. Paga. Yo creo que eso. Es lo más. Que ustedes pueden. Lo que han aprendido. Conmigo. De que la paciencia. Paga. Vean este francoyen. Está abierto. CHP. Uy. No. No. Está cerrado. Vamos a ver. Ok. El euro. Libra. Vean el euro. Libra. Yo. Yo hago esto. Yo veo que. La estructura principal. Es. Alcista. Pero. En esta menor. Vamos bajista. Quiere decir que el precio. Nos está haciendo. Un retroceso. Y nos puede dar compras. Entonces yo voy a buscar acá. Primer Fibo. Boom. Ya. Ya. Ya me estoy encantando. Solo de este inicio. El impulso. Hasta el fin del impulso. Veo que aquí tengo. El 78.200. Y que es. Perdón. El 78.6. Que está cerca. De 200. Que es un precio institucional. Si trazo de este nivel. A este otro nivel. Me encanta todavía. Vean la confluencia de Fibos. Que vamos. Que estamos teniendo ahí. Voy a caer con esos dos. Y que voy a hacer. Que voy a buscar. Voy a buscar una extensión. Una extensión. La voy a buscar. De este punto. A este punto. Acá. Boom. 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 Wow. Me like. Que vean lo bonito. Que tenemos aquí. En esta zona. En el euro libra. Vamos a ver. El euro libra. Está abierto. Tonto. Euro. GBP. Si está abierto. El euro. GBP. Me encantaría. Buscar una compra. Ya les digo. En 200. Y que nos dicen los indicadores. Vamos a ver si algún indicador. Nos confirma algo. Y vean que. No están 100% perfectos. Pero pudiesen donar una entrada. Entonces por ejemplo. Yo haría aquí. Potencial compra. Euro. GBP. A 5.000. En 200. Ahí lo esperaría. Vean. ¿Cuál sería el mejor precio? ¿Cuál sería? El mejor precio. Según. Lo que les. He explicado. Sería. 190. Porque. Es el. Último. Nivel. De FIBO. Me inclino. Por 200. Por ser. El. Institucional. Pero. Entendiendo. Que. Puede. Bajar. Hasta ahí. Lo cual. Es. Ahora. Mucha gente diría. Profe. Vamos a ver. Está cerca. Mucha gente diría. Este. Profe. Y. ¿Qué pasa. Cuando no cumple. Chicos. Cuando no cumple. No cumple. Dos. Dos. Dos factores. Dos factores. Uno. Puede ser. Que. Rechace ahí. Y no baje. Porque vean que aquí está respetando. El 207 del FIBO. Que hay un FIBO. Por ejemplo. Yo lo estoy esperando. Vamos a. Vamos a estar esperándolo en 200. En 200. El nivel más bajo. Como les acabo de decir. Que es el que tiene. El que. El último que nos da FIBO. Es 190. O sea. Ustedes pueden tomar los 200. Pero el 190. Es el nivel. Donde sabríamos. Que sería como la mejor entrada. Para ser mega snipers. De acuerdo. Pero. Yo puedo ver que aquí. Está reaccionando. Vean. En el 207. Al 78. 6 del FIBO. Y. ¿Qué pasa. Si se va. Se fue. Se fue. Nada puedo hacer. ¿Qué pasa. Si el precio reacciona. Aquí. Como está haciendo. Y no le da la gana. Llegar al punto. Que yo quisiera ver. Nada podemos hacer. Simplemente. ¿Qué tenemos que hacer? Chao. Irnos. Nos vamos relajados. Y nos vamos. No se dio. No tocó nuestro punto. Y hay nada que hacer. Buscamos otra oportunidad. Vean. Como está reaccionando ahí. Desgraciadamente. Parece que está reaccionando. Muy bien. Ahora. En binarias. Ustedes ya saben. ¿Qué puede hacer? Esta velota. Y luego. Esplomarse. O. Del todo irse. Eso puede ser una razón. Dos. Puede ser que. Entremos. En nuestro nivel. Se vaya un poquito más abajo. Y. En el tiempo de nosotros. No alcance. Y se vuelve a ir. Y va a hacer movimiento. ¿Qué falló? Nada falló. Nada falló. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Simplemente. No nos dio tiempo. Familia. No nos dio tiempo. Y. Ese es el único tema de binarias. ¿Cuál es el gran defecto de binarias? El gran defecto de binarias. Bueno. Hay varios. Pero. El más grande. Es de que nosotros. Literalmente. Nos estamos jugando la vida. Porque. El precio reaccione. En el tiempo que nosotros queremos. Es por eso es que yo siempre les digo a todos. Los que operan conmigo. Y utilizan algún otro broker. Yo les digo. Ok familia. Si ustedes pueden hacer rollover. Hagan un rollover. O dos rollovers. O hasta tres rollovers. Si ustedes tienen la gestión de riesgo. Para hacer eso. Porque yo siempre les digo. Mi experiencia. ¿Qué dice? La experiencia mía. Me dice. Que por año y dos meses. De estar operando con ustedes. En vivo. Que cada diez análisis. Que yo hago. Ocho se cumplen. O sea. Hay dos. Que del todo no se cumplen. Analicé mal. Se fue el precio. En contra. Me metí malísimo. Pero ocho veces. Se van a volver a ganar. Simplemente nos faltó. Tiempo. Eso fue todo lo que nos faltó. Los que nos falló. De acuerdo. Entonces. En este caso. ¿Cómo yo descarto una entrada? Yo descartaría esta entrada. Si el precio ya subió demasiado. Veamos que esto ya se fue un montón para arriba. Ya como yo hago que hice un movimiento. Demasiado contrario. La descarto. ¿Por qué? Porque ya no llegó a la zona que yo quiera. Ahora. Puede ser. Y la experiencia a mí me dice. Que el precio este. Hice ese movimiento. Reaccionó. Y luego va a venir a buscar mi zona. Y hace el movimiento. Preferiblemente. ¿Por qué a veces las entradas son cardíacas? ¿Y por qué a veces las entradas son sniper? Pues por la simple y sencilla razón. De que a veces el precio reacciona rápido. A veces no reacciona rápido. Es que chicos. Tienen que entender que nosotros no mandamos. Yo quiero que ustedes todos. Entiendan que nosotros no somos adivinos. Yo no soy Nostradamus. Yo no soy el dios del Fibonacci. Yo no soy el dios del mercado. Nada. Simplemente a veces el mercado. No va a reaccionar en el tiempo que nosotros digamos. A veces se va a mantener ahí. A veces se va a perder por poquito. Y luego va a ser el movimiento. A veces va a ser el movimiento brutal. Todo el mundo va a decir. Wow. Que sniper. Que crack. A veces se va a ir en contra a buscar otro nivel. Por eso es que tenemos que tener claros. Que la gestión de riesgo es brutal. Vean a mí todos esos que a veces me escriben. Vean la entrada que tomamos ayer. No sé si alguien se conectó ayer a la clase en la noche en inglés. Pero vean la clase tan. La entrada tan brutal que tomamos ayer. Y ayer lo mismo. Vean. Lo mismo. Lo mismo. Dos Fibonacci. Con fluencia. El 78.6. Con el 50%. Además de eso. Teníamos. No teníamos un precio institucional. Vean aquí. Dos treinta y cuatro. Mandé la entrada. Teníamos confirmación de los indicadores. Teníamos la confirmación de los indicadores. Y vean. Boom. Mega entrada. Ayer tomamos una entrada aquí. Aquí. Sniper. Y se fue. Pero vean la caída que tuvimos. Que nosotros hoy ya se hemos tomado esta entrada. En Forex. Hubiese sido una entrada de 25 pips en una hora y 20. Muertos de la risa. Ahora. No todas se van a dar así. Yo que varios dicen. Gané el Ebro Libra. Yo entré y gané. 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 Buenísimo. Pero entonces. A veces es así. A veces el precio tarda. A veces es mega sniper. A veces es cardíaco. A veces es negativo. Y que es lo que tenemos que aprender. A lidiar con eso. Como lidiamos con eso. Uno. Entendiendo que tengo que tener una gestión de riesgo. Vean. Ningún operador. Ningún trader de este planeta. Ninguno. Opera sin gestión de riesgo. Ni stop loss. ¿Por qué? Porque todos entendemos que tenemos potencial de que el precio se vaya en contra y no haga lo que nosotros andamos buscando. Entonces, como sabemos que hay posibilidades de que el precio no haga lo que nosotros andamos buscando. Tenemos que tener gestionar nuestro capital. Gestionar nuestro riesgo. ¿De acuerdo? Y dos. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Para que no se pongan deprimidos en las clases cuando perdimos una entrada. Vean. No hay nada que a uno lo frustre tanto cuando empiezan perdida, profe. Y caritas tristes. Caritas tristes. Caritas tristes. Perdida. Caritas tristes. Caritas tristes. Caritas tristes. Caritas tristes. Yo no entiendo. O sea, esto es training. Chicos, sépanlo desde ya. Todos vamos a perder entradas. Es imposible que todos lo ganemos. No se engañen cuando escuchen. Dos a cero. Tres a cero. Mega crack. Jonathan. No perdemos nada. Yo sé que voy a tener que perder operaciones. Porque tengo que perderlas. Tengo que perder con entradas. Tengo que perder. Tengo que perder entradas. Es parte del juego. Entonces, tenemos que tener la mentalidad de que sé que voy a perder entradas. Por más Fibonacci. Por más bla, bla, bla. Por más indicadores. Por más lo que sea. La clave está en la paciencia y en gestionar nuestro capital. Si tenemos paciencia y gestionamos nuestro capital, aunque perdamos entradas, vamos a poder ganar más de lo que perdimos. ¿Por qué? Porque supimos gestionar nuestro capital, pero gestionar también nuestras emociones. Y han visto en el tiempo que Tesla ya quedó bautizada. La estrategia quedó bautizada como Tesla. Que Tesla nos ha tratado muy bien durante el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno chicos, la clase ya lleva horas 10 minutos. Creo que he compartido bastante información el día de hoy. Hice un repaso desde cero. El euro libra no sé si llegará a tocar. Sinceramente parece que quiso reaccionar antes. Y esto es un muy buen ejemplo. De que a veces pasa. Yo recuerdo que un día alguien me escribió al Instagram. Con usted todas las entradas se le van. Usted nada le cumple. Todo se le va antes. Y él dice, ay papito, escríbame en un año. A ver si usted está un año tradiando todavía. Yo tengo ya más de un año de estar haciendo exactamente lo mismo. Y la vida y el tiempo me está respaldando. Así que uno no tiene que tener miedo a nada. Vea, les voy a decir algo. No se sientan presionados nunca porque otro trader toma más entradas que ustedes. No se sientan presionados porque fulanito, menganito, cree que es más crack que usted. Apegue ese tema a su sistema. Mi sistema me ha demostrado por año y cuatro meses, perdón, año y dos meses de estar con ustedes aquí que somos rentables. De que la paciencia paga. Sí, tal vez yo no tomo entradas a un minuto y me forro rapidísimo. No, pero cuando entro tengo muy altas probabilidades. Cuando entro tengo muy altas probabilidades de que todas se cumplen. No, no todas se cumplen. Yo sé que llegan algunos momentos donde el precio no me va a dar. Pero yo sé que la gran mayoría de veces sí. Entonces yo tengo paciencia. Ustedes los han visto. A veces en una clase, chicos, a veces en una clase hemos terminado uno a uno. Cero a uno. Perdiendo incluso en alguna clase. O a veces apenas uno a cero. ¿Y qué les digo yo? Paciencia. Vamos al PIPTOC. No vamos a desesperarnos. Vamos a mandar entradas en PIPTOC. Vamos a esperar que las entradas se den en los lugares que nosotros queremos. En los tiempos que nosotros queremos. ¿Y cómo termina siendo? Positivo. Por eso es que nos hemos estado forrando. ¿Por qué no forramos? Porque tenemos paciencia. ¿Por qué no forramos? Porque esto no lo agarramos como un casino. No nos desesperamos. Entendemos que esto es trading de verdad. Que esto no es cualquier cosita. Que nosotros no estamos aquí al bateo. Que nosotros no estamos aquí jugando. Yo estoy aquí paciente. Entiendan esto. ¿Cómo rayos yo sé? Escuchen esto. ¿Cómo rayos creen ustedes que Jonathan sabe que la hora que me toca en mi calendario operar va a ser una hora donde las entradas se van a dar? ¿Nunca? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces yo no me voy a desesperar solamente porque tengo un calendario que me dice que tengo que operar en vivo. No. Me voy a conectar. Voy a analizar. Y voy a empezar a ver qué hay. No hay. Chao. Chao. No hay. Chao. Eso es malísimo. No mandan nada. Esos son los que no duran en el tiempo. Que lloren. Que sigan hablando. Que sigan refunfuñando. Que sigan reclamando. Nosotros vamos a seguir facturando. Nosotros vamos a seguir facturando. Con paciencia. Es a paso lento pero con buena letra. A paso lento pero con buena letra. En esta carrera del trading se trata el 90% esperar y el 10% ejecutar. Aprendas en esto. El trading. Chicos. Escuchen esto. El trading es 90% esperar. 10% ejecutar. ¿Cómo 90% esperar? Claro. 90% esperar que el precio haga lo que usted está buscando. Y segundo. El otro 10% ejecutar la entrada. Punto. No hay nada más. Eso es todo. El trading se trata 90% esperar. 10% ejecutar. La gente novata. La gente que no entiende el trading. La gente cardíaca. La gente que quiere hacerse millonario de la noche a la mañana. Quieren hacerlo al revés. Quieren 90% operar y esperar el 10%. Eso es lo que hacen los novatos. Los novatos quieren cardiaquismo. Quieren operar, 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 operar y no esperan nada. Esos cardíacos nunca van a tener éxito. Nunca. Los traders profesionales. Una vez leí que Warren Buffett esperaba años para entrar en una posición. Años para esperar en una posición. Pero cuando entraba en una posición. Boom. Se ganaba millones. De miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. ¿Qué prefiere usted? ¿Entradas de alta probabilidad o muchas entradas al bateo? Listo. Bueno chicos. En este australiano Y. Me gusta el número del diablo. 6666. Entonces voy a ponerles aquí. Potencial compra AUD JPY a 5.000 en 6666. Ahí está. Agustín dice. Sí, pero es que Warren Buffett es multimillonario. Brother. Te voy a regalar una frase de Warren Buffett para que te ubiques. ¿Sabes qué dice Warren Buffett? El problema de la gente de hoy es que no se quieren hacer ricos lentamente. Si vos decís. Ay, es que Warren Buffett es multimillonario. Déjame darte una noticia. No era multimillonario cuando empezó. Empezó como nosotros. Quebrado. Pero tuvo la paciencia de empezar poco a poco. Poco a poco. Hacerse rico. No quiso hacerse rico en un año. No en dos años. No en tres años. No en cuatro años. Quiso hacerse rico pacientemente. El problema de hoy. De los traders que hay en esta sala. De los estudiantes que están en esta sala. Es una sola cosa. Nadie se quiere hacer rico lentamente. Aquí todos se quieren hacer ricos. Mágicamente. O tal vez no mágicamente. Pero rápidamente. Quieren hacerse ricos en un año. No, yo no quiero tan rápido. En un año. En un año no te vas a hacer rico, brother. En dos años no te vas a hacer rico. En tres años no te vas a hacer rico. Warren Buffett perdió miles de millones de dólares en Delta. Y entró a comprar acciones. Escuchen esto. Warren Buffett entró a comprar acciones. Y perdió el trade. Lo perdió. Lo perdió. No hay nada que hacer. Y usted va a Warren Buffett poniendo en el chat emojis de caritas tristes. Perdida. Yo no voy a Warren Buffett ahí. Perdida. La perdí. Ay. Mande otra, profe. La perdimos. Quemé la cuenta. Perdió 3 mil millones de dólares y no quemó la cuenta. Recuerden que no se trata, chicos. No se trata del capital. Se trata de la gestión de riesgo. Porque si Warren Buffett tuviera la gestión de riesgo que muchos tienen a veces. Que es una barbaridad. Hubiera quemado todo su capital. ¿Por qué no quema el capital? Porque tiene gestión de riesgo. A pesar de los miles de millones de dólares. Acuérdense de esto. El que pierde. El que quemó una cuenta de 100 dólares. Puede quemar una cuenta de 100 mil dólares. Y puede quemar una cuenta de millón de dólares. No, no, no se equivoquen. La clave no está en el capital. ¿La clave está en qué? La clave está en la gestión de riesgo. Entonces, chicos. El euro libra podemos mantenerlo todavía. Hay que ver si toca nuestro precio. Y el australiano yen. Pues ahí lo tenemos. Vamos a ver. El australiano yen. En el número de la bestia. Ahí. Me gusta en el número de la bestia. Puede ser que reaccione en esa zona. Y si reaccione en esa zona. No hay nada que hacer. Pero yo sí quiero que baje hasta ahí. Y listo. Y si no, familia. Estamos empezando la semana. Ayer ganamos el australiano yen. Perdón. El euro yen. En la clase en inglés. Recuerden que la clase en inglés. No es en este canal. La clase en inglés. Es en HFX. Pero en inglés. En el canal que tengo en inglés. Yo tengo un canal en español. Y yo tengo un canal en inglés. En HFX. De acuerdo. Entonces, pues. Hay que darle todo. Hay que trabajar. Hay que esforzarnos. Hay que meterle ganas. Hay que seguir estudiando. Pues nos vemos mañana. ¿A qué horas hay clases? Mañana a la misma hora que esta clase empezó. Tenemos clases. Este. Para darle. Recuerden suscribirse al TikTok. Recuerden suscribirse. Seguirme ahí. En el Instagram. Para estar conectados. Este es mi Instagram. Los que no. De los que no lo tienen. Ahí me etiquetan. Ahí. Ahí. Este. Cuando ganamos. Recuerden que siempre. Tapar. Sus ganancias. Siempre. Taparlas. Siempre. Siempre. No enseñen resultados. Enseguen que ganaron. No enseñen números. Y pues. A darle con todo. Este. Hoy tenemos clases en la noche. Perdón. En la tarde noche. De Forex. Para los que también. Hacemos Forex. Recuerden que para mí. Es siempre. Este. Importante que aprendamos de Forex. Y bueno. A darle. A darle con todo. Sigan educándose. Sigan aprendiendo. Esta clase va a quedar grabada. Y esta clase va a decir. Estrategia Tesla. Repaso. Para que todo el mundo la tenga ahí. Entonces. Tengan paciencia. Estamos empezando. Vamos a darle con todo. Va a ser una semana brutal. Nos vamos a. A crecer un montón. Recuerden también venir al TikTok. Por favor. Este. Conectados. Todo el mundo en el TikTok. Si yo veo alguna oportunidad buena. Hoy. La voy a lanzar. Y además de lanzarla. Les voy a notificar por mi Telegram. Los que no. El Telegram no lo duplico. El Telegram solamente lo tengo. Por cuando. Pip Talk dura demasiado notificando. Mi Pip Talk lo pueden encontrar en el Instagram. ¿Dónde? En este link. Ustedes le dan click a este link. Que está aquí. Y los. Les abre. Este. Una opción. Donde va a decir. Telegram. Y se agregan. Y ahí les notifico. Entonces bueno chicos. Gracias por conectarse. Que Dios los bendiga un montón. Vamos a darle con todo. Y esta semana nos va a ir súper bien. Ya vamos. Profits. Este. Hoy en la noche. Ah mentira. Hoy en la noche tengo clases en inglés. Se me había olvidado. Hoy en la noche tenemos clases en inglés. Clases en inglés tenemos hoy. ¿A qué horas? Once de la noche Colombia. Once de la noche Colombia. Diez de la noche Centroamérica. Hoy tengo clases en inglés. Once de la noche. Este. En mi canal de HFX en inglés. Hoy en la noche. Arturo dice. Pérdida. Broder. De verdad que no escuchaste ni papa de lo que dije. Literalmente. Y vean. Esta es la gente que no tiene resultados. Sabes. Este comentario. Déjame. Déjame educarte un poquito. Laura Sánchez Torres 3 dice. 15 minutos de información. Y 45 minutos de bobadas. Te aseguro. Que no vas a estar aquí en dos meses. No vas a estar. ¿Por qué? Porque. Si fueron 45 minutos de bobadas. Es porque no entiendes ni papa de lo que estamos haciendo acá. ¿De acuerdo? Mejor vete a dormir. O hacer otra cosa. Limpiar. Lavar. Trabajar. Cocinar. Educar. No sé. A tus hijos. O atender a tu esposo. O lo que sea. O ir al gimnasio. O lo que sea. Pero definitivamente aquí estás perdiendo el tiempo. No gastes más en una mensualidad. Porque no tienen ni la menor idea. De acuerdo. Bueno chicos. Que Dios los bendiga. Gracias. Que Dios los bendiga. Chao. Y hasta luego. Bye, bye, bye.